Bueno y aquí los chicos han levantado su voz de protesta porque yo antes de ir a la pausa comercial dije que debemos hacer las mujeres para vernos más bellas después de los 40 y ellos han dicho que los hombres también están buscando pues algunas técnicas que hacer, tratamientos para también verse más guapos. Vamos a hablar con el doctor Alberto Calvo, cirujano plástico. Vamos a hablar sobre el rejuvenecimiento en general de todas las personas pero quería empezar con esa anécdota. ¿Es cierto que cada vez hay más hombres que se preocupan por su apariencia física, por recuperar la lozanía de sus rostros? Así es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, antes veíamos más mujeres en el consultorio pero desde hace unos años ya a esta parte entre el 30 y el 40% de pacientes son varones y varones que quieren estar más jóvenes por más tiempo. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cuáles son las principales técnicas? Porque en realidad uno revisa en las redes y encuentra todo tipo de tratamiento, diferentes costos, algunos dicen sin dolor, métodos poco invasivos. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que más se recomienda? En realidad para hombres y mujeres hay tratamientos para cada edad de la vida. Ajá. ¿A partir de qué edad empecemos por ahí? Hasta los 30 nuestra piel está muy lozana. Aprovechamos bien los alimentos, estamos hidratados y nuestra piel tiene algo que siempre escuchamos que se llama colágeno. Así es. El colágeno está ahí y es lo que hace a nuestra piel resistente y gruesa. Pero acuérdemos que también cada año recibimos dos agresiones. Uno es el sol y otra es la gravedad. Y la gravedad hace que nuestro rostro que está así cada año vaya cayendo un poquito y nos vamos haciendo viejos. Y el sol hace que nos vayamos arrugando más. Y por eso es importante en ese caso ese bloqueador. Todo el año. Invierte, invierno y verano y hay que acordarse de una recomendación siempre, usarlo tres a cuatro veces al día. Aunque sea permanente y de la marca, de la mejor marca, la que cueste más, en realidad no son permanentes. Así sea invierno. Así sea invierno. Ok. Ahora, ¿qué hacemos al inicio? Al inicio podemos usar medidas no quirúrgicas, como el ácido hialurónico y la toxina botulínica, o que lo conocemos con su nombre comercial, el botox. Ahora, en el caso del ácido hialurónico, hay que detenernos ahí porque, bueno, ahora todas las tiendas que te ofrecen en el mercado dicen con ácido hialurónico. Ah, ya esas son las cremitas. Así es. Y estos nanosomados que ingresan, ingresan muy poco. Los serums, ¿no? Sí. Los nanogeres. Sí ingresan y a mis pacientes les recomiendo, hay unos que son muy buenos, pero sin embargo, para que haga efecto de relleno, que es en este surco de acá, se llama surco nasogeniano y es el que se nota y nos da la edad, hay que rellenarlo con ácido hialurónico, pero en forma de inyectable. Claro, ¿esto es un consultorio con las debidas medidas de seguridad, con anestesia o no? Muy importante lo que dices porque solo hay dos especialidades que lo pueden hacer en realidad. En el Perú y en muchos países solo existen dos especialidades que pueden trabajar sobre el cuerpo humano en la parte plástica y estética. Ya. Los cirujanos plásticos quienes trabajamos sobre el cuerpo humano hasta la parte quirúrgica y los dermatólogos que se quedan en la parte esta de los inyectables. No cosmiatras. No, las cosmiatras no. Porque muchas veces, y eso lo vemos, uno va a una peluquería donde te ofrecen masajes y de ahí te ofrecen pues tratamientos un poco invasivos con el tema del ácido hialurónico con inyectables. Es que las cosmiatras son un apoyo para lo que hacemos nosotros, pero es un apoyo. Ninguna profesión técnica o profesional, valga decirlo, tiene autorización o puede aplicar un inyectable en el cuerpo. Las cosmiatras tienen su campo en los masajes, en el drenaje linfático, en cosas por encima. Nunca deben inyectar nada. Y si nos ponen un ácido hialurónico en un centro cosmético, debemos dudar que lo sea porque en realidad los ofrecen a precios muy baratos y no tienen ese precio. ¿Y cómo verificar en todo caso si es un producto de calidad? Verificar que sea un médico, cirujano plástico o dermatólogo el que nos lo ponga. Esa es la primera cosa que debemos saber. Si el que nos pone es un médico plástico o dermatólogo, no nos va a poner un mal producto. Claro, entonces, bueno, tenemos el botox, tenemos el tema del ácido hialurónico, ya se ha separado el tema de los tratamientos, los faciales, con las cremas, con los serums, y también cuando sea inyectable que lo tiene que hacer el especialista, el médico cirujano. Así es. ¿Qué otros tratamientos se están ofreciendo en nuestro país? Después de los 30, 40. Sí, vamos envejeciendo. Entonces ya hay medidas. Pero no tenemos por qué ponernos tristes. No, yo sí. Hay alternativas. Antes cuando decía los ejemplos, yo decía, mire, mi cara se cae así, ahora tengo que levantarla para enseñar que está abajo. No levante tanto porque acá la rueda. Sí, pero lo que sucede es que tenemos que ir avanzando y ser un poquito más agresivos cada vez. Ya. Hay máquinas muy buenas como el Ultera, también es una marca comercial, o HIFU o HIFU. El HIFU. Es un ultrasonido de muy alta potencia. ¿Duele o no? Duele. Porque muchos dicen indolor o... No, 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 no. Cierto. Para saber por qué duele hay que saber qué es lo que hace. Lo que hace este ultrasonido de alta potencia es el ultrasonido atraviesa la piel, no le hace nada a la piel, pero quema adentro de los músculos de la cara. Al quemar, una quemadura causa dolor. Y eso es lo que hace el HIFU. Causa una quemadura y esa quemadura causa retracción. Entonces, mucha atención, porque hay quienes ofrecen este tratamiento del HIFU y dicen sin dolor. ¿De repente que es un HIFU bamba, adulterado? Podría ser, o no usan la potencia adecuada. Entonces, vemos que pacientes ya no se están haciendo este tratamiento porque tienen más experiencias. Ahora, al trabajar o quemar esto en la parte interna de la dermis, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se refleja en la recuperación de la juventud en nuestros rostros? Más adentro que la dermis, más adentro. Lo que hace cuando algo, cuando chamusca es un papel, se contrae. Eso es lo que hace, contrae el músculo y levanta los músculos de la cara. Ok. Queda muy bonito. No es como una operación, pero sí lo levanta y tiene una duración aproximada de un año o dos. También hay que pensar que mientras seamos menos invasivos, también el tratamiento dura menos. El ácido hialurónico dura un año, el botox dura seis meses, el HIFU dura un año o dos. Ahora, vemos en algunos casos, bueno, depende, me imagino, del gusto y las preferencias del paciente, pero vemos algunos que se han puesto botox o se han hecho otro tipo de tratamiento y se ve pues la cara como si fuera totalmente antinatural. Claro, y lo vemos hasta en el cine, ¿no? En el cine, en la televisión. Sin embargo, todo tiene su límite y su medida. El botox, que es excelente para las arrugas, no me veo ni una arruga, me veo cada vez más frente, pero ni una arruga. ¿Usted está puesto? Claro, yo me pongo... ¿En qué parte? ¿En la frente? Por ejemplo, en la frente, en las patas de gallo y en el ceño, que es el uso, digamos, básico del botox. Sin embargo, hay otros usos que se pueden poner en toda la cara. Claro, y se le ve natural. Se ve natural. Yo no me había dado cuenta. Ay, gracias. Sí, no me había dado cuenta. Tiene que ser poco ilimitado. No hay que quitar los gestos. Porque, por ejemplo, hay una artista que todo el mundo sabe que se pone botox, Nicole Kidman, que le quitó los gestos completamente. Se puso... Demasiado, ¿no? O como algunas autoridades peruanas, sí va a decir nombre, pero... ¿Qué vamos a decir? Mejor no. Es demasiado. Claro. Hay que estar limitados. Y en cuanto a los rellenos, también, lo que pasa es que si la persona no se quiere operar y tenemos que luchar los cirujanos contra eso, rellenando, el relleno se va a exagerar. Tampoco hay que exagerar en los rellenos, porque los hacen los pómulos muy salientes, la cara muy cachetona. Y lo vemos en la televisión y en el cine. Cuando vemos esos rostros, efectivamente, como que muy cachetones, ¿qué es? Que hay el exceso de hialurónico. ¿De relleno de hialurónico o de qué? Hay exceso de relleno, no sabemos qué. Ah, ok. Hay exceso de relleno. Ok. Bueno, seguimos avanzando. Avanzando. Después del Haifu, ¿qué viene? Después del Haifu ya tienen medidas quirúrgicas en realidad. Ok. Los hilos, que son unas medidas, este... Se pasa un hilo por dentro de la piel y levanta el rostro. Sin embargo, hay que... ¿Y esa es una operación quirúrgica? Ya es quirúrgico. Anestesia general a local. ¿Cuántas horas? No, eso se hace media hora, una hora. Pero hay que dejar bien claro que, por ejemplo, en Corea, donde... Se inventaron en Rusia, pero en Corea hay una escuela muy alta y muy buena de esto, pero le ofrecen como una medida para ir a una fiesta. O sea, es muy temporal. Dura muy poco. ¿Cuánto tiempo dura? Ellos no le ofrecen más de seis meses. O sea, si nos vamos a hacer eso por un año, en realidad es una exageración, ¿no? Hay que usar otras medidas. De repente, un poco mejor, si es lo que vienen mucho los varones, se operan la blefaroplastía o la operación de los ojos. Ah, en los ojos. Los ojos. Claro. ¿En qué consiste esa operación? Cuando vamos envejeciendo tenemos la bolsa que se ve tan feo debajo de los ojos, ¿no? Y los párpados superiores, conforme van pasando los años, se van cayendo. Ahí, como se ve en la foto, se van cayendo, cayendo, cayendo. Así que hay tanto que hasta personas mayores de 70 u 80 años impiden la visión. Entonces... Ya en ese caso ya no es una cuestión estética. Ya es funcional. Si no, ya es funcional. Ya es funcional. Cuando ya la persona le impide la visión, por ejemplo, vienen personas que no pueden manejar porque voltean y eso les impide el manejo. Entonces, ahí ya es funcional. Se sacan los excesos. Se saca el exceso de piel. Cuando vamos siendo más mayores, no solo hay bolsas abajo, sino también el párpados superiores. Las bolsas son grasas. ¿Y las ojeras? Las ojeras son grasa. Ya. Es unas bolsitas de grasa que se retiran. Y también podemos retirar el exceso de piel más o menos a partir de los 50. Y si la persona se opera de menos de 50, no hay piel que retirar. Solamente se hace una operación interna que se llama transconjuntival. Que retira las bolsitas y no queda ninguna huella de la operación. Ahora, ¿qué otro tipo de tratamientos se pueden hacer de forma paralela o no hay? Esos tratamientos que ofrecen también en algunos centros estéticos. Cosmiáticos. No, cosmiáticos, pero también hay en algunos dermatólogos que ofrecen otro tipo de tratamientos. Bueno, todos estos tratamientos, sean quirúrgicos o no quirúrgicos, tú seguramente has escuchado hablar del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento excelente. Va muy bien. Ahora, hay una variedad también de esos tratamientos. Hay unos que dicen el nanoplasma o es básicamente lo mismo, con diferente nombre. Publicidad. Ah, ok. Sin embargo, el que sí funciona, está reconocido, en realidad consiste en sacar un poco de sangre de la persona. Que hasta para sacar la sangre hay una técnica, la persona no debe haber comido. No debe estar puesta la... Usan como una liga en demasiado tiempo porque se rompen las plaquetas y ya están activas y no funcionan cuando las ponemos. Hay una técnica que la sabe el doctor. Y cuando se pone, se activa con un químico, que es el único que en realidad va bien. Al ponerlo en el rostro, ¿qué hace? Si nos imaginamos qué hacen las plaquetas, es muy fácil. Cuando nos cortamos, las plaquetas van a las heridas y cierran las heridas. Cuando usamos en el rostro este plasma rico en plaquetas, o sea, con más plaquetas de lo normal, lo que hace es eso. Los colágenos activan y promueven la formación de colágeno. Y el colágeno es el que da grosor a la piel y es que hace que la piel se vea más lozana. Eso hace. Ahora, hablando del colágeno, hay quienes dicen que el colágeno hidrolisado no sirve de nada, las cápsulas tampoco, que lo que hay que hacer es la producción del colágeno. ¿Qué cierto es esto? Lo cierto es que... Porque ofrecen tantas cosas que... ¿Cómo saber cuál es la verdad? Lo cierto es que hay que alimentarnos bien. Es que hagamos lo que hagamos a partir de los 30, que el colágeno lo empezamos a perder. Que hay medidas como el plasma rico en plaquetas que lo podemos inyectar en nuestro rostro, pero tampoco es permanente. Más o menos tiene su función unos seis meses y después hay que aplicarnos otra vez. Eso es lo real. Lo real es que en realidad la medicina y la ciencia nos da medidas para mantenernos jóvenes. Pero esas son medidas y el tiempo va avanzando y estamos al sol y la gravedad sigue funcionando. Los astronautas cuando van arriba no solo crecen, has escuchado hablar que crecen por la falta de gravedad. Pero también las arrugas se le van, pero no nos vamos a ir a la luna para... Imagínese cuánto costaría un tratamiento ahí en la luna. Así es. En realidad, buena alimentación, ejercicios, vida saludable y ir a su cirujano de vez en cuando para que le dé consejos o para que ya haga uso de lo que la ciencia puede hacer. Ahora, de vez en cuando, ¿qué significa? ¿Cada cuánto tiempo uno tiene que ir de visita y a partir de qué edad a los cirujanos? Si nos hacemos tratamientos no invasivos como el Botox, el Botox se usa cada seis meses. A veces se puede alargar cada siete, cada ocho meses. Eso depende de la persona. El ácido hialurónico es cada año. El HIFU más o menos a los dos años nos deberíamos hacer otra vez. Si ya hacemos uso del bisturí, si ya el cirujano hace uso de su bisturí y ya es una operación, se alargan estos tiempos. Una blefaroplastía debe durar de 10 a 15 años, o sea, una operación de ojos. Un listing facial que es lo que dicen la jalada completa del rostro entre 10 y 15 años. ¿Por qué? Porque ya estamos cortando, sacando pie, levantando músculos. Cuando ya la operación es invasiva, dura muchos años. Ahora, ¿cuál es la principal recomendación como para ya ir cerrando la entrevista que haría a nuestros televidentes? Porque de verdad que ante la avalancha de información, de publicidad que se encuentre en el medio, ¿cuál es el ABC? ¿Qué es lo que se tiene que hacer si está interesado en verse mejor, en recuperar la losanía de sus rostros, de verse más jóvenes, pero también con cuidado? ¿No? Un médico general o tenemos un familiar médico. ¿Qué le consulten? A ese médico. Ese médico lo va a derivar al dermatólogo, si es una cosa de piel, o al cirujano plástico. Cuando llega al cirujano plástico, pregúntele, ¿dónde estudió? Yo no me voy a molestar o no se van a molestar los colegas porque le pregunten qué tratamientos son los mejores y si ya está en la edad correcta para hacerse, porque a veces no es necesario empezar todavía. Eso es lo más importante, vaya a una clínica autorizada cuando va a... Claro, porque muchos casos hemos presentado en el noticiero de presuntas negligencias médicas y son en clínicas de supuestos cirujanos plásticos que luego descubrimos que no eran. Y no eran ni siquiera médicos, eran, este, he visto de... Pero uno puede entrar a la página del colegio... Ahí sale la página del colegio médico, dice, conoce a tu médico, ponle el nombre, el apellido y sale qué especialidad tiene, porque tampoco es que un ginecólogo o un gastroenterólogo va a hacer lo que hace un cirujano plástico o un dermatólogo. Sin embargo, sí se ve, sí se ve, porque, como me decía... Sí lo hemos visto. Un colega a la calle está dura, pero no debemos hacer eso, no debemos, cada quien tiene su especialidad. Porque ponen en riesgo, no solamente, pues, la salud, la vida, hay muchos casos. A casos extremos ponen en caso de la vida. Que el paciente se muere en la operación. Y casos no tan extremos causamos, este, va para verse mejor, pero el paciente sale de quirófano no viéndose mejor, sino con algo que tiene que ser reparado ya después por un cirujano plástico. Claro, hemos visto tantos casos de negligencias que le prometen algo y terminan, pues, inyectándole aceite del llamado aceite de avión. Es llamado aceite de avión porque es aceite de avión, en realidad. ¿Es aceite de avión? Es aceite de avión. Se usa en los jets porque no usan aceite mineral, sino usan silicona, silicona líquida. Y yo veo todos los días casos de eso. Y eso hace daño y mata. Ya ha habido casos de muerte en el Perú. Y se debería hacer una campaña, ojalá que haga alguien, el Estado, alguna persona, porque la gente muere del aceite de avión. ¿Por qué? Porque es un objeto extraño que entra a tu cuerpo. Entra en forma de aceite, de un aceite grueso, no tanto como gelatina, pero sí grueso, y puede penetrar en un vaso sanguíneo, se va a defender el cerebro y la persona se muere. Y así ha pasado. Y si no sucede eso, se queda ahí en el cuerpo porque es muy tolerable por el cuerpo. Y se deforma, ¿no? Se deforma, se infecta y se muere por una sepsis. Claro. Y pasa bastante. Bueno, doctor Calvo, hemos aprovechado de hablar de todo así rápidamente. Muchísimas gracias. Y a seguir las recomendaciones. No hay que ir a cualquier sitio, no hay que dejarnos llevar por la gran cantidad de publicidad e información que hay en los medios, ni en las redes, porque hay que ir siempre donde el especialista, donde el médico autorizado. De esta manera, 12 y 54. Gracias, doctor. Gracias. Por estar con nosotros. Cerramos nuestro bloque. Más saludos.